Bueno, ¿qué representa para ustedes esta baja de aranceles? ¿Cuál es la lectura que hacen? Mira, o sea, por una cuestión macro, por supuesto que es muy importante, estos son de neumáticos extra zona, quiere decir que neumáticos que provienen de Brasil ya habían tenido una baja y esto afecta a los neumáticos que se importan a Argentina de otros mercados, tanto asiáticos, europeos o americanos. Entonces, esto fue tomado en su momento como para proteger la industria nacional, elevar los aranceles y bueno, en este momento hay una baja en tramos que se va a ir haciendo, efectivamente, como vos decís, del 35 al 16 y esto indudablemente que va a impactar directamente en los precios al público. Esto va a ser paulatino y por meses, o sea, esto es de ahora en adelante, también en el transcurso del año que viene, que indudablemente que, bueno, vamos a ver esta disminución en los precios neumáticos, en los precios finales. ¿Y a partir de cuándo? Porque me hablás de una progresión bastante larga, ¿no? De acá al año que viene que se va a ver la baja del producto para el consumidor. Mira, en realidad habría que observar de dos frentes. Por un lado, esta baja de aranceles, que esto es algo que va a ir, como decía, paulatinamente, pero hay otra disminución de precios que es por una cuestión de mercado. La verdad es que los mostradores están muy, 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 muy tranquilos. Ahora, bueno, arranca la temporada, nosotros tenemos unas ventas estacionales que se llaman lo que es diciembre-enero y lo que es junio-julio por las vacaciones. Y, bueno, por la baja en las ventas, seguramente vamos a ir viendo antes de esta disminución de la aranceles, vamos a ir viendo la baja a los precios al público. Seguramente esto ya está ocurriendo, ya está ocurriendo. Los neumáticos están bajando. Un neumático promedio, es difícil no hablar de un neumático promedio, pero un neumático el más vendido, ¿en qué precio está? Está más o menos en unos 150.000 pesos, más o menos. Un neumático, la medida de 205.000, 55.000, 16.000, un poquito más. Pero estamos hablando entre 150.000 y 200.000 pesos cada neumático. Nos quedamos con un neumático de 200.000 pesos, por ejemplo. Con esta baja de aranceles, ¿cuánto puede bajar el precio de los 200.000 pesos? ¿Hasta cuánto puede bajar? Y, en teoría, o sea, por lo que marca el decreto, deberían bajar más o menos un 15% en el transcurso de meses en adelante. Pero, como digo, no solamente va a haber esta disminución en el arancel que va a impactar en el precio final del público, sino por una cuestión de mercado. O sea, los neumáticos están bajando, se están acomodando los precios. Al igual que un montón de otros bienes, ¿verdad? En Argentina estábamos medio como acostumbrados a pagar sobre precios un montón de artículos. Bueno, en los neumáticos esto está pegando de lleno. Tienen que seguir bajando. Van a seguir bajando los neumáticos. Vos decís que están bajando los precios. Hace un tiempo atrás, no muy lejano, en tu rubro lo habrás escuchado muy frecuentemente, de gente que a lo mejor se iba a Chile o a Brasil, a Paraguay, a Uruguay a comprar neumáticos porque le convenía aprovechar el viaje y había una diferencia muy importante. ¿Esa diferencia hoy no existe, teniendo en cuenta que se vienen las vacaciones y que a lo mejor mucha gente puede estar pensando en eso? Sí, la diferencia, la verdad, se está achicando notablemente. Esto pasó históricamente en Argentina en distintos periodos. Convenía ir a mercados vecinos, digamos, a limítrofes, a cambiar los neumáticos. Esto ocurrió hasta hace poco tiempo. Sigue habiendo gente que está haciendo. Pero en realidad la brecha cada vez está disminuyendo más. Hay planes de tarjetas de pago con tarjetas de crédito. Además, si uno pide factura con IVA, lo que es IVA, ganancias. Quiere decir que todo esto suma a que la diferencia hoy no es tan notoria como fue, por ejemplo, el verano pasado. Y esto se va a seguir recortando. O sea, vamos a seguir teniendo una disminución de precios finales. Leandro Ingelmo, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a vos.